Gracias, Señor. Nosotros vamos a tributar o no? Amo. Nosotros vamos a adorar a vos, Señor. Para sobre el único, más importante, aquí nada, amo, Señor. Gracias, Señor, para el privilegio. Conocí, Señor. Gracias, Dios. Nosotros vamos a pedir, Señor, para cada un día, el mando de aquí nada, para ministrar en su corazón, Señor. Vota con los seres, Dios. Gracias, Dios. Prepara el lugar aquí, Señor. Prepara el lugar aquí, Dios. Espíritu Santo, toma control, Dios. Y gracias, Dios. Nosotros vamos a adorar a vos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Y en palabra de Dios, esta Misa, la Salmo, allí, 47, versículo 5, mi tabla y lees en español. Grande es nuestro Dios. Y grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin. Mi tabla y lees en mi amas. Grande es nuestro Dios. Voy a repetir. Mi tabla y me dice, y vos te voy a repetir. ¿Sí? Grande es nuestro Dios. Y grande es su poder. Su entendimiento no tiene fin. No se vaya a adorar. El Dios es infinito. Uno tiene límite. El Dios es y nos da fin a adorar. ¿Vota aquí la fe? Sí. ¿Vota aquí la fe? Sí. Ok. ¡Va, ruma! Señor, venimos a preguntarte de honor. Venimos a preguntarte gloria a ti, oh Dios. Que tú eres merecedor de toda la alabanza y de toda la adoración, oh Dios. grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¡Gracias! 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para mí. Vestido en majestad. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para mí. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Cante. Cante. Grande. Grande. Fuerte. Es nuestro Dios. Grande. que fuertes nuestro Dios. Me despido en majestad, por uno coronado con poder, el grito de toda la adoración. Me despido en majestad, por uno coronado con poder, toda gloria y honra se amará. Cante, fuerte, es nuestro Dios. 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 ¡Gracias, señor! ¡Felicción! ¡Uh! ¡Felicción! 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 ¡Felicción!